¿Qué pasa con los hombres de campo? Vamos a tener ahora a Miguel Zared y el grupo PAN PASUR. Miguel no solo maneja la posición que están esgrimiendo los productores, sino que él también acompañó en diversos momentos de esta protesta al campo en la ruta. Miguel, bienvenido. Gracias. Bueno, indudablemente, lo decíamos, es obvio, hay mucho malestar entre los productores agropecuarios, Miguel, pero bueno, la pregunta es, ¿ese malestar puede llegar a traducirse en un paro que continúe por tiempo indeterminado? ¿Se evalúa entre los hombres de campo, bueno, hasta dónde se puede protestar tanto, hasta dónde el tema del desabastecimiento? ¿Qué se está discutiendo por estas horas en el agro? Bueno, en realidad, al campo no le gusta parar, ¿no? Así que como no le gusta estar en las rutas, ni menos hacer piquetes, menos le gusta parar. Así que las medidas de fuerza se irán tomando de acuerdo a las circunstancias políticas que se van dando. El campo ha ganado un protagonismo y una presencia masiva en lo público como nunca tuvo en la historia argentina, esto hay que decirlo. La presencia hoy que tiene el campo, por supuesto, también con la influencia en los últimos años de los medios masivos de comunicación hacen, que es histórico lo que está pasando. El campo llegó a las grandes ciudades, llegó a la consideración del gran público y yo no creo que se vaya a retirar tan fácilmente de la protesta. El campo se va a retirar de la protesta siempre y cuando haya dos o tres puntos y ejes fundamentales. El primero es dar marcha atrás, la resolución del 11 de marzo del Ministro Lustó, en la cual fijó retenciones móviles cercanas al 44%, el 44% en el caso de la soja y el resto de las medidas que se tomaron el 11 de marzo. Si el paro va a ser por tiempo indeterminado, si vos me decís como presidente del Grupo Bampasur, te diría que el consejo nuestro es que no tiene que ser un paro por tiempo indeterminado, no tiene que haber un paro absolutamente prolongado e indeterminado, porque esto afecta hasta logísticamente a la gente nuestra y a la cadena productiva, a la cadena de pagos, la gente tiene que seguir trabajando, comerciando, estar a cosecha de soja en pocos días u horas, o semanas. Bueno, ahí está el otro tema, ¿no, Miguel? Porque el campo está diciendo, bueno, anuncian las retenciones móviles cuando ya todo el proceso de cosecha de soja está encaminado, los costos están calculados y ahora resulta que vamos a tener un ingreso muy inferior al que esperábamos. Me parece que ahí hay un tema, ¿no? El tema es la absoluta falta de reglas de juego. En cualquier otro sector de la actividad económica argentina esto sería inconcebible. Inversiones multimillonarias y millonarias en dólares, o en pesos o cientos de miles de pesos que cada productor además pone en su caso para hacer un cultivo, cuando está a punto de recogerlo, de levantarlo, después de varios meses de espera, le cambian las reglas de juego. Esto quizás la gente de la ciudad a veces o que no está en el campo no tiene por qué entenderlo, pero el cambio de reglas de juego les puedo asegurar que es... Ya a Levoso hace más de cuatro años, pero con esta última medida, bueno, fue un poco como hablábamos antes. Era el nicho de rentabilidad que le quedaba a la gente de campo. Atacaron la ganadería, a nosotros nos costó en su momento la expulsión de María Alcámer al Alcón de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Cuando fuimos y le dijimos al jefe de gabinete, cuando fuimos y le dijimos al presidente de la nación, nosotros venimos al partido oficial, están equivocados, estas no son buenas medidas, cerrar las exportaciones y apostar a la economía chica y sin política agropecuaria nacional, lo decíamos de la buena fe del leal, ¿no? Decía María Alcámer al Alcón en esos días, en esos años, hace dos años, no parece mucho, parece simplemente dos años, ser leal es decirle al amigo a quien uno quiere la verdad. Y nosotros fuimos a decir la verdad. No podemos cerrar las exportaciones. Hay otro tema, Miguel. El jefe de gabinete decía el otro día, bueno, parte del gasoil está subsidiado, se están haciendo muchas obras públicas en el interior que favorecen al productor agropecuario, pero por otra parte también los insumos del sector están en precio de dólar, los costos en general del sector agropecuario se han triplicado también, y por otra parte viene este cambio de reglas de juego sobre la marcha, ¿no? Me parece que por ahí también pasa un poco la bronca del campo. El costo de los insumos subió más de un 30%, el costo de vida de los argentinos subió todos estos años y la carne sigue costando el precio de novillo lo mismo que hace años en Liniers o fuera de Liniers. Entonces, esto digo la carne como puedo decir otro tipo de producción. En general son muy injustas, quizás no convenga seguir hablando sobre el injusto de las medidas. Creo que la masividad de la protesta, no solo de los productores agropecuarios, sino de toda la cadena productiva y de los pueblos masivamente en el interior dan muestras de la injusticia de la medida. El tema es cómo sigue esto. De qué manera se plantea la continuidad. Con el acto de esta tarde en la cual sectores sindicales, sectores de Delía, la gente, nuestra gente ve por televisión eso, y la gente se indigna más. Yo quiero que ustedes me entiendan. Para el que está acostumbrado a vivir el trabajo, ver el piquetero o el gremialista que vive de la pre-benda, es absolutamente ofensivo. No parece muy oportuno hacer este acto en un momento en que, bueno, desde algunos sectores se está tratando de abordar el diálogo. Y por otra parte, bueno, hay lugares del interior donde la protesta es todavía aún más fuerte, ¿no? Yo mencionaba Entre Ríos porque, bueno, Eduardo de Ángeles, Alfredo de Ángeles es uno de los hombres que está un poco capitalizando mediáticamente toda esta protesta, al que más se lo escucha en Guayaguaychú. Pero hay distintos lugares, ¿no? Santa Fe, Córdoba, donde los productores están preocupados. Yo tengo el llamado, te puedo asegurar, de decenas de lugares, ¿no? De Miterruño y ya de Tranquilauquen, como de toda la provincia de Santa Fe, hay más de 300 cortes en la Argentina y de movilizaciones y de asambleas en estos momentos. Y hay muchos de Ángeles, gracias a Dios, que no les interesa aparecer en televisión, que están con su pueblo, con sus dirigentes, con sus productores, con los contratistas agropecuarios, que tienen la suerte ahora de vernos quizás seguramente aquí en el programa, ya es muy tarde y nos pueden ver porque han vuelto a sus casas. Y muchas familias acá en la ciudad de Buenos Aires. Hay muchos chicos que estudian en las carreras universitarias agrarias, veterinaria, o que vienen a estudiar a Buenos Aires, a La Plata, a los grandes centros urbanos, porque el padre que es productor agropecuario le puede pagar. ¿Qué es la gente que se moviliza, que vos ves a Plaza de Mayo también? Porque nosotros lo vimos estos días. Sí, se vio en la marcha. En mucha juventud, ¿eh? Una acertada decisión, me parece, del campo, dejar pasar a los camiones con lácteos. Me parece que fue una muy buena medida por parte de la conducción del agro. Pero también me parece que en el largo plazo es algo insostenible mantener el corte, bueno, en la comercialización de granos y carnes, ya en el mercado central se vio muy afectado. Daría la impresión de que por algún lado tiene que llegar un poco de razonabilidad, ¿no? Yo creo, desde Pampasur, nosotros estamos haciendo un comunicado en el cual pedimos. Primero la unidad, es decir, que nosotros vamos a seguir lo de las entidades y lo del resto de la cadena productiva. No vamos a romper esa unidad. Pero más allá de esto, nuestra sugerencia es no cortar el consumo, es decir, seguir con carne, dejar pasar frutas y verduras, dejar pasar leche y dejar pasar, llegado el momento ahora, carne. Es necesario que los consumidores argentinos no sufran los embates del paro agropecuario y que nuestra cadena de producción no tenga problemas de pago, la cadena de comercialización. Tenemos que ser inteligentes. Seguir con las protestas, con otros recursos y que los tenemos. Por ejemplo, yo te pregunto, José, ¿por qué seguir exportando cereal? El corazón del modelo son las retenciones y los derechos de exportación. Vos preguntás desde Pampasur qué medida nos gustaría y quizás ser más duro con los camiones de cereal que van a los puertos, que las grandes exportadoras pueden exportar y que significan esos 12.000 a 15.000 millones de dólares que se queda el Estado Nacional. No llegó la hora quizás de centralizar más nuestra propuesta en los granos que van al exterior y dejar al corazón del modelo y al gran recurso que acapara el Estado Nacional convirtiendo en rehenes a intendentes y gobernadores quizás en el centro de la protesta y dejar que los consumidores argentinos en lo que es carne, fruta, verdura y en el resto de los alimentos perecederos pasen tranquilamente. Yo creo que logísticamente y estratégicamente nos conviene hoy, desde Pampasur estamos proponiendo esto, fijarnos más en la concentración de ver cómo sigue la exportación de granos. Si le conviene a los productores argentinos como método de protesta, dejar de exportar granos. Ahí pegamos en el corazón del modelo. Vamos a ir a una pausa ahora, Miguel, porque te quiero preguntar, acá hay un costado judicial en el que ustedes están participando activamente, quiero que me lo cuentes ahora después de esta tanda. Ya volvemos. Ustedes de Pampasur, Miguel Zaredí, están haciendo, incluso este martes, hace una nueva presentación judicial. Había ya una de un sector empresario, la justicia la rechazó, pero ahora van por más, ¿no? Claro, hubo una presentación de ADE, la Asociación de Dirigentes de Empresas, el doctor Gastón O'Donnell presentó un recurso, para mí, brillante, de amparo, pero por falta de legitimación activa, es decir, porque no había gente que teóricamente era perjudicada, porque es una asociación de empresarios, que es bastante cuestionable, pero vamos a ver, para dejarlo allí, algunos nos hemos acoplado a esa presentación, presentamos hoy martes el reclamo justamente y la apelación a esa desestimación que se hizo en la presentación de ADE desde la Fundación Pampasur, y también contamos con la presencia de una institución muy prestigiosa, que es Aprecid, quien también acompaña la presentación. Y quiero dejar este mensaje, siendo tan tarde y teniendo un día tan duro, mañana martes, o ya estamos en las primeras horas del martes, para todos los argentinos. Quizás la presentación judicial, un poder independiente, que rogamos que haya un poder independiente, un poder judicial independiente, sea una forma de parar esta locura. La presentación de este recurso de amparo significa la posibilidad de que no pierda ni el gobierno ni el campo, que se suspenda temporariamente el derecho, la retención de Martín Lustó, que nos podamos sentar a una mesa, que se declare la suspensión de las retenciones, que el gobierno no lo sienta como una pérdida porque va a ser el poder judicial en forma independiente quien va a suspender la medida. Y es la única forma de parar esta escalada, que lamentablemente es una escalada de violencia, de violencia verbal, de violencia física, que nos quita el futuro de los argentinos. Entonces, yo le pido al poder judicial argentino, a los jueces federales que van a tomar esta apelación, que piensen en la pacificación cuando ven este amparo. Piensen realmente como jueces en sentido amplio. Esperemos que prospere este llamado al diálogo, este llamado a la pacificación. Miguel Zared y Grupo Pampasur, muchísimas gracias por tu presencia en Asteriscos. Nosotros nos vamos, bueno, decíamos este martes un acto muy importante en la Plaza de Mayo. Sectores ultra kirchneristas se van a movilizar en apoyo a Cristina. Una presidenta de la Nación que está pidiendo que la dejen llevar adelante un modelo productivo. La gran discusión es si ese modelo productivo tiene que seguir siendo financiado en gran parte por el sector agropecuario o deben cambiar en parte esa regla de juego para que el peso por ahí de la contención social, de los planes sociales, también surja de otros sectores de la economía. Nos vamos, nos reencontramos el martes próximo a las 0.30 como siempre aquí en Metro con Asteriscos. Información clave para decir.